Música Yeah, como van? Todo bien? Todo bien Sus nombres? Cristel Islas Cristel Islas Y que andan haciendo con estos arneces acá vestidos de pingüinos? Que pasa? Vamos a la aventura a aventarnos en paracaídas A aventarnos en un avión Por que? Cuál es el motivo para eso? Para experimentar nuevas cosas Para experimentar nuevas cosas, es la primera vez? Si, la primera vez Están ansiosos? Pues mas o menos verdad? Asustados? No, no mucho Todavía no, no mucho No mucho Perfecto, bueno Y que les parece que va a ser? Pues esperemos que todo genial Si? Una experiencia diferente Genial Algunas palabras para las familias, a los amigos, por las dudas? Saludos para todos y... Ok Ok Chicos pasen al lindo Nos vemos arriba en el cielo o que? Ya esta Ahí va Vamos guarda la cabeza Y es pegando! ¡Ale Griselda! ¡Bien! 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 ¿Todo bien? ¿Estamos listos? Listo ¿Algunos últimos pensamientos, palabras o deseos? No Ninguno Ninguno ¿Una oración? Nada, por favor Dios sálveme No, estamos a salvo Ok Bueno Todo bien ¡Liviertanse! ¡Cruzan los dedos! Ya esta Va ¿O? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que nos saltamos. ¿Estuvo hermoso o no? ¿Con qué palabras describirías esto? No hay palabras para describir. ¿Invitas a la comunidad latina que venga a escalar Georgia? Claro que sí, los invito. Es una experiencia única. Es genial. Muchas gracias, Arisela. Gracias, Ryan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!